El gusto es mío mi amor, el gusto es mío, encantada de conocerte, encantada, encantada para mí, un gusto también para mí, y nosotros te seguimos y queremos comer los marteles de las escamburrias de los bacanaritos, gracias, bye mi amor, love you. Quise presentarte a Viña para que la conozca. Miren yo, yo veo que ir a casa de Viña, porque nosotros llevamos a Viña desde que en España, desde que en el lugar de España. Y nosotros aquí, nosotros nos presentamos para ir desde el sitio, para comer los marteles, para ir después por los panchos. Mira para allá. Planifica para que vayas un día de semana allá, a Yauco. Que planifique para que vayas a la zona montañosa. A mi casa, allá abajo, a la casa. A mi casa, allá abajo, a la casa, 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 a la casa. Viña, viña pronto, vas a estar conmigo hablando claro y al grano. Claro que sí. Bueno, así, así, así culminamos. Así culminamos. Y estamos en el Másico Bajo. Vamos para comer. Muchísimas gracias a todos. Alcahuete, ¿por dónde tú vas? Alfa, mira acá. Alfa. Alfa. Sí, pero... Siéntate. Ay, qué cosa más hermosa. Mira, Alfa. Saluda a los fans que te me quedaste con la cajosa, ¿sabes? ¿Está bien? Mira, mira ese celoso. Háblame. 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 Dale, Alfa. Ahí está. Habla. 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 ¿Cómo? Ahí tienes. Es un pejo de servicio, ¿verdad? Sí. Le pego de servicio. Espectacular. Ay, mi María. Es lindo. Viste, Gabriely, para que salte con Alfa. Vente, Gabriely, pónganse a las dos ahí, pónganse a las dos. Y Luna, y Luna, coge a Luna, coge a Luna. Ahí está, Luna. Ahí está, Luna. Qué linda. Mira, Luna, esta fue la presenta que estaba en el delantal. Esta fue... ¡Au!